Canal UNE Los contenidos y opiniones emitidos en el siguiente programa son responsabilidad de sus productores y no comprometen a UNE El siguiente programa es apto para todas las edades no contiene escenas de sexo ni violencia A partir de esta hora, iniciamos Destino Café un recorrido que exalta los principales atractivos y hechos de nuestro paisaje cafetero colombiano inscrito por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad Saludo cordial amigos de Destino Café que bueno estar nuevamente con ustedes con esta cita de los fines de semana sábados y domingos a las 1 y 30 de la tarde y nuestra reemisión de los días miércoles a las 6 de la tarde complacidos, muy orgullosos porque está en la capital de Rizaralda está de alguna manera entrada al paisaje cultural cafetero, está de fiesta 152 años que ha comenzado a celebrar con una cantidad y una variada programación cultural que vale la pena destacar Exactamente Fabio, buenas tardes a usted, a todos nuestros televidentes precisamente de las fiestas de la cosecha se hizo el lanzamiento hace unos días y tuvimos la oportunidad de hablar con las autoridades ellas nos cuentan acerca de la programación que va a haber para la familia para los niños, culturales, deportivas, artísticas para que aprovechen porque hasta el 30 de agosto se vienen estas festividades 30 de agosto que es la fecha clásica y Dios mediante nuestros próximos programas hasta esa fecha les estaremos contando a ustedes los pormenores de cada uno de los aspectos de esta programación y un recorrido con mucho sabor el que vamos a compartir con ustedes hoy porque hemos estado en la zona de la cuna de la ardería Aguada, Salamina, en el norte del departamento de Caldas y usted viene con toda la previsión gastronómica de esta zona Exactamente Fabio, hace más de 50 años se viene realizando en Salamina la macana de los huevos al vapor en el café El Polo allí tuvimos la oportunidad de estar con su administradora ya nos cuenta un poco acerca de la historia de estos alimentos típicos de este municipio y también de nuestro paisaje cultural cafetero Qué bueno contarles que el departamento del Quindío sigue a la vanguardia en la implementación de tecnologías a favor del turismo unas hermosas pantallas tecnológicas interactivas han sido apostadas en diferentes zonas de ese departamento entre ellos en el Centro Metropolitano de Comisiones para que la gente conozca más de sus bondades turísticas Esto le permitirá a la gente que está al tanto de la tecnología y a conocer más precisamente de todos estos atractivos turísticos y pues muy fácilmente Fabio, realmente entonces los queremos invitar para que estén atentos a esta nota y nosotros también a ser más parte de la tecnología Estas y otras notas de interés para ustedes hoy acá en Destino Café TV sean bienvenidos Y para iniciar nuestro programa amigos de Destino Café Televisión nos vamos a ver una nota de lo que serán las fiestas de la cosecha que aunque los eventos ya han empezado se hizo el lanzamiento oficial y estuvimos allí presentes y tuvimos la oportunidad de hablar con algunas de las autoridades de Pereira sobre todas las actividades que tendrán para la familia en estas fiestas de la cosecha Bienvenidos a la ciudad más bonita del Ejecuto A la ciudad con las mejores fiestas Bienvenidos a la querendona trasnochadora y morena A ver, primero agradecer a todos los medios de comunicación que nos han acompañado a esto lo que ha sido la presentación de lo que son fiestas de la cosecha 152 años, 2015 La verdad es una variada programación que incluye desde el primero de agosto actividades artísticas, culturales, teatro, danza pero también obviamente incluye rumba Este fin de semana va a ser maravilloso porque van a haber concierto en el parque Guadalupe Zapata del barrio Cuba concierto en la plaza cívica Ciudad Victoria grupos de reconocida fama nacional e internacional el combo de Puerto Rico grupo niche, gigantes del vallenato, etc. De verdad que hemos hecho un esfuerzo muy grande y tengo que reconocer la coadyuvancia del sector privado porque nosotros obviamente hacemos una inversión con recursos propios con recursos que pagan los ciudadanos peregranos vía impuestos y que los distribuimos convenientemente para procurar que hagamos unas buenas fiestas y que obviamente todo el mes de agosto hacemos actividad cultural pero concentramos las actividades de rumba, de tuza y despecho en lo que son los días del 13 al 17 de agosto aprovechando un poco lo que es este puente festivo próximo La cosecha, las fiestas de la cosecha el evento es estamos en cosecha, en cosecha cafetera a propósito estamos convocando a muchos hombres a recolectar la cosecha cafetera y aquí regularmente las fiestas de Pereira implican ese tipo de elementos y obviamente hacemos cultura y teatro y música y deporte y muchas actividades pero obviamente hacemos rumba y esa rumba implica los conciertos de la Plaza Cívica Ciudad Victoria y de Plaza Cívica Guadalupe Zapata absolutamente gratuito para la gente va a haber el Circo Farux va a estar con nosotros y va a estar Rosario una gran artista española en la parte final de fiestas el 28 de agosto así que hay actividades para todos los gustos y esperamos que el buen comportamiento ciudadano reitero hagan que las fiestas de Pereira sean orgullo nacional Tenemos eventos para todas las edades eventos para toda la población y segundo son eventos gratuitos esperamos que toda Pereira tenga un especial encuentro con la comunidad y con las fiestas de la ciudad pero tenemos también eventos importantísimos como el desfile a caballo como el encuentro internacional del bolero el festival internacional del tango el festival internacional de la balada el festival internacional sinfónico el encuentro con la música lírica el encuentro con el arte con el teatro con la poesía con la pintura tenemos eventos para toda la gente y los invitamos a todos para que empecemos a disfrutar de unas fiestas en las que Pereira y todos los visitantes puedan tener la oportunidad de disfrutar de manera gratuita eventos tan especiales como el desfile internacional de las motocicletas custom y Harley Davidson como el desfile de los vehículos clásicos y antiguos como el encuentro internacional y campeonato internacional de motocross en la ciudad de Pereira son eventos para toda la comunidad eventos para toda la población y que redundan en una importancia latente cuál es el interés positivo por la ciudad de Pereira En este informe amigos de Destino Café Televisión como les contábamos al inicio de nuestro programa hablando sobre las fiestas de la cosecha y precisamente nos encontramos con María Elena Londoño ella es la coordinadora de comunicaciones de la Feria Mundial del Gallo ella nos va a contar acerca de este evento María Elena bienvenida a Destino Café Televisión contémosle a todos nuestros televidentes de qué se trata este gran evento Gracias Ángela mira la Feria del Gallo acuamenta y el concurso Cantagallo de música parrandera campesina es la oportunidad que tiene la Florida el corregimiento de la Florida de darle a conocer a todos los turistas su mayor riqueza que es el paisaje cultural cafetero es un lugar donde se conservan las tradiciones vivas de esta región del país donde se cultiva café donde se teje la lana y todos los años desde hace 8 años esta es nuestra octava versión estamos promocionando nuestra cultura cafetera a través de esta feria en la cual se hace el concurso de los gallos los gallos son animales muy importantes para los campesinos mi nombre es Laura Sofía García y soy como la imagen de la Feria del Gallo bueno y que ha significado esto para usted que significa ser la imagen pues de esta feria que es tan reconocida ya a nivel regional regional no pues un orgullo el saber que podemos estar y concursar en la Feria del Gallo es este fin de semana 15, 16 y 17 de agosto vamos a tener pues el concurso todos los días va a haber concurso todos los días va a haber mercado agroecológico feria gastronómica vamos a tener un evento muy especial el día lunes porque nos va a acompañar la sinfónica de Pereira va a tocar con los parranderos de la Florida que es el grupo de música de parranda autóctono pues de allá de la Florida y va a ser una oportunidad hermosa en la que cultura y arte se van a unir en reconocimiento a los campesinos al orgullo campesino canal une de la Florida y va a haber y va a haber El paisaje cultural cafetero está lleno de lugares mágicos que puedes conocer Y todos los puedes encontrar aquí en Destino Café El primer periódico turístico del eje cafetero Destino Café, encuéntralo gratis todos los meses en sitios de interés cultural y turístico Y descárgalo en nuestra página web www.vestinocafé.com Espectacular! Te cuento que el Concurso Nacional de Belleza apoya mucho la gran labor que hace con L'Oper Trade Ex Ha estado muy colorido, mucha afluencia de personas, ha estado excelente Para todo el mundo colombiano, colombianos de Estados Unidos, hispanos y cualquier persona del mundo Tiene que venir a la Feria Colombia Trade Expo Más información de la Feria Colombia Trade Expo Miami 2015 a través de la línea 310-451-3546 O a través de nuestra página web www.destinocafé.com Canal UNE Y nos vamos amigos de Destino Café nuevamente para la cuna de la Riería La zona de Salamina y el departamento de Caldas y del norte caldense Allí ha estado nuestra compañera Ángela Morales Chica Y nos trae una nota con mucho sabor que tiene que ver con la macana y con las tradiciones gastronómicas de esta zona La zona de Salamina y este es la macana, galletica de soja y de azúcar, y después la caliente y la ojo, muy bien, muy bien, muy bien. Nos encontramos en el Café del Polo, la trayectoria, muchos años, hace muchos años que mi papá consiguió este negocio, él fue el que inventó los huevos al vapor, la macana, y él murió, entonces nosotros nos quedamos con el local, somos varios hermanos. ¿Hace cuánto tiempo exactamente está Café del Polo? Hace como 60, más de 60 años, eso como es del 55. Ya van a ser 60 años, y como, ¿sabe usted algo de la historia de su papá? ¿Cómo surgió con esta idea de hacer los huevos al vapor y la macana? No, él tenía un amigo que era odontólogo, y con él una vez se pusieron aquí a inventar, a ensayar, y se pusieron a ensayar los huevos y a probar, y entre ellos ellos probaban, y iban llegando a los amigos y les daba a probar a los amigos, y los amigos todos, que muy rico, que muy rico todo. ¿Alguna vez pensó usted, doña Amparo y sus hermanos, que esto se iba a convertir en un plato típico de salamina? No, ni idea. Ni idea. Y ahorita que ya es plato típico, ¿cómo les va a ustedes? Bien. Porque nos lo recomendaron muy bien. Ah, bien, aquí nos va muy bien, sí. Aquí vienen todos los turistas, siempre vienenles para acá. Bueno, contémosle a todos nuestros oyentes, ¿qué son los huevos al vapor y qué es la macana exactamente? Pues la macana es como postre, diría yo, como que... Sí, sabe, muy rico es como postre. Sí, es muy rica porque se le echa leche, galletas, mantequilla, canela, azúcar, o al gusto de la gente, hay gente que viene y que no le echen azúcar, o, bueno, al gusto también, es lo que la gente dice. Y el vapor es el que le da la consistencia a la macana. Y los huevos son, se le echan dos huevos, se le pica salchichón, también se venden sin salchichón, sencillo, porque hay gente que no le gusta el salchichón. Y también se pocinan al vapor y se le echa también mantequilla. Y los turistas que usted dice que llegan aquí a Café del Polo, ¿qué expresión se llevan? O pues a ustedes que les ha tocado tratar con tantos, como qué reacción ven en ellos. Ah, no, a todo el mundo les gusta y son aterrados porque a ellos siempre les gusta filmar, grabar todo, grabar todo, como lo hacen, como todo el proceso, como lo hacen, como tal cosa, y son encantados. Hay cogidor. Los invito a que vengan a Salamín a que prueben los huevos al vapor, que son muy ricos, son exclusivamente del Café del Polo. Canal UNE. ¿Es sufrir al canal? ¿Es sufrir al canal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Paisaje Cultural Cafetero está lleno de lugares mágicos que puedes conocer. Y todos los puedes encontrar aquí, en Destino Café, el primer periódico turístico del eje cafetero. Destino Café. Encuéntralo gratis todos los meses en sitios de interés cultural y turístico. Y descárgalo en nuestra página web www.vestinocafé.com ¡Suscríbete al canal! Para el sector turístico, pues hace poco en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Armenia se hizo la presentación de unas pantallas turísticas donde todos los visitantes podrán interactuar con los atractivos turísticos que tiene este departamento. Qué bueno compartirles, amigos de Destino Café, innovaciones tecnológicas que se dan para favor del turismo. En este caso, un hermoso tablero electrónico que vemos ubicado aquí en el Centro de Convenciones Metropolitano de Armenia. Estamos con la doctora María Teresa Ramírez, es la secretaria de Turismo, Industria y Comercio del departamento del Quindío. Doctora, bienvenida a esta información de Destino Café. Y a ver, con tu gente nos acerca de esta novedad, de esta herramienta tan valiosa que ustedes han puesto a disposición. La verdad, muy contentos porque, bueno, esto es una labor que se ha venido gestionando desde un año atrás. La señora gobernadora ha estado muy pendiente de que estas pantallas estén en nuestro departamento y en sitios muy estratégicos. Invitamos a todo el mundo a que conozca estas pantallas. Fueron con un convenio que realizó la gobernación con Fonturi con el viceministerio, donde encontramos toda la información turística que se pueda ver, no solamente en el departamento del Quindío, sino en todo Colombia. Entonces la gente puede acceder a ellas, puede mirar donde hay actividades, donde hay eventos, donde se encuentran los mejores hoteles, donde se encuentran los mejores restaurantes. Ahí tenemos una infinidad de productos que podemos entrar a investigar. ¿Cuántas pantallas como estas instaladas aquí en diferentes zonas del Quindío? En este momento tenemos tres pantallas instaladas, una en el Parque del Café, esta que se encuentra en el Centro de Convenciones y otra en el aeropuerto. Y vienen otras dos pantallas más que se gestionaron y que ya no dieron el visto bueno para ser ubicadas en otros dos parques del departamento. ¿La inversión que ha hecho el gobierno departamental, la gestión de recursos, a cuánto asciende más o menos? Bueno, la verdad es que no es gestión de recursos económicos, es una gestión más de labor que ha hecho nuestra señora gobernadora. Ella, con su afán de tener estas pantallas acá, se estuvo gestionando mucho en Bogotá, estuvo yendo muchas veces a Bogotá con oficios, van oficios, vienen. Y bueno, se lograron esas pantallas y estamos muy contentos porque está en toda nuestra información turística de Colombia y del Quindío. ¿La idea es que lleguen más pantallas de estas a la zona? Sí, claro, sí, estamos esperando dos pantallas más. Se nos acaba el tiempo, lamentablemente, amigos de Vecino Café TV, no, sin antes, como siempre, invitarlos para que sigan disfrutando de toda nuestra programación hasta finales de mes con lo que tiene que ver con las fiestas de Pereira 5, 52 años y como siempre, exaltando este paisaje cultural cafetero. A través de nuestras notas, Fabio, semana tras semana, todo lo lindo que tiene nuestro paisaje cultural cafetero, recuerden que las pueden ver a través de nuestro canal de YouTube y a través de nuestras redes sociales, la mejor información, fotos, datos de nuestro paisaje cultural cafetero. Que la pasen bien. La cita es la próxima semana, en este mismo día y hora, en Destino Café, un recorrido que exalta los principales atractivos y hechos de nuestro paisaje cafetero colombiano, inscrito por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Canal UNE Canal UNE ¡Gracias!